Flavio Pavón nos informa que el Instituto de la Propiedad está solicitando al Ministerio Público que emitan requerimiento fiscal contra Eval Díaz. Adelante Flavio. Yo con el abogado Tirso Ulloa, el secretario del Instituto de la Propiedad, sobre esta situación en cuanto a Eval Díaz. Del Ministerio Público, una pronta y expedita interposición del requerimiento fiscal respectivo, ya que ya nosotros hemos aportado todas las pruebas suficientes para que proceda a este órgano de acusación pública a acusar al señor Eval Díaz y a los demás que han participado con él en los actos dantescos de corrupción, de espalfar, de espilparro en contra de esta institución que es una institución noble del Estado de Honduras. ¿Qué tipo de pruebas han presentado, que tienen en su poder y que se han presentado ante el Ministerio Público? Se han presentado todos los convenios que el señor Eval Díaz suscribió en su condición de presidente del Consejo Directivo. Hemos presentado convenios de la OEP, Oficina Administradora de Proyectos, lo suficiente para que el Ministerio Público sustente una acusación en contra del señor Eval Díaz y que de una vez por todas pague por los latrocinios en contra de esta institución que es una institución noble y no nos queda más exigir una pronta e inmediata justicia. ¿Por cuántos casos? Bueno, al señor Eval Díaz se le acusa por proyectos como Proyecto El Diamante, se le acusa por convenios suscritos con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y por el escándalo del placazo. Ya se han aportado 19 expedientes completos de los convenios que él suscribió en su condición de presidente del Consejo Directivo o que ordenó a través de la Junta Directiva al secretario ejecutivo de aquel entonces de proceder a celebrar con estas instituciones que antes se mencionaron. ¿Qué tipo de pruebas son las que se han presentado ante el Ministerio Público? Son pruebas documentales, documentos indubitados y alimentadas también ya con declaraciones que en sede administrativa han dado personas como la administradora de la OEP, de la Oficina Administradora de Proyectos y también la investigación en campo que se tuvo en el Instituto de la Propiedad. ¿Se tiene un estimado de lo que se ha malversado, de lo que se ha dado como un acto de corrupción? Son varios millones de lempiras, eso va a estar establecido en el requerimiento fiscal. Hacemos un estimado, no podemos hablar de lo que son varios millones, son varios miles de millones de lempiras y es latente de que esta institución y este dominio público, que esta institución fue utilizada para fines particulares, políticos, del señor Juan Orlando Hernández, utilizando el señor Evaldías para lapidar los fondos de esta institución, del Instituto de la Propiedad. Ya para finalizar, ¿hace cuánto se presentaron estas pruebas al Ministerio Público? A partir de la semana pasada teníamos nosotros, ya nosotros ya se empezaron a abrir las, perdón, a partir de enero se empezaron a aperturar líneas de investigación y la semana pasada nosotros ya aportamos las pruebas indubitadas, los expedientes, 19 expedientes completos, para que se iniciara la, pues que se presentara de una vez por todas, después del análisis de la misma, dentro de las facultades del Ministerio Público, la acusación en contra del señor Evaldías y las personas que le acompañaron estos actos de corrupción. Vale, muchísimas gracias al abogado Tirso Ulloa, secretario del Instituto de la Propiedad. Este es mi informe. Rezo con ustedes al estudio.